Ciertamente, aunque no hay aquí, pero le vamos a dedicar a toda la gente de bien. Esa gente que dice que reclamar derechos pedidos regalados, pero no les duele pagar la comida y la dormida de los presos. En cambio la alimentación y el estudio del pueblo sí les duele. Cualquiera. Eso se llama Buena Historia. Buena Historia. Una Buena Historia para no verás. Diga creyendo que todo mejorará. Diga sus intereses, algo cambiarán. Vacía tus bolsillos y tu cabeza. Eres de calma que pesa tu buena. Esa es una historia. Una Buena Historia. Una Buena Historia para no verás. Esa es una historia. Una Buena Historia. Una Buena Historia para no verás. Como suena, como suena, miquel. A ver, no. Así es por esta. Adelante van todas las baladitas que vamos a tocar hoy. Esta es la misma y cara de un hijo de puta que no me puede nombrar. Y perdón por las putas. Un tipo amable. Esto es la Santa Catoll第一. ¡Buenas Hic越os! ¡Tiene la alegría! ¡Tiene la Kommentarria! ¡Tiene la repleta! ¡Tiene la cama y por la glúa! ¡Tiene laànglia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Piri! ¡Vamos, Piri! Ok. Pausa para comerciales. Vamos al FES, volumen 3. Para que apoyemos a hoy, es 8 a las 5 de la tarde, empieza. Eso es en... Balhara. ¿Balhara? Balhara. 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 15 nos quita, vea. Eso va a estar. Ya saben, pues. ¡Ramcia y los malditos de Bogotá! ¡No! ¡Ah, no, 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 no. ¡Balhara! Perdón. Balhara. Ya saben. Sábado, 18. ¡No, no, no!